¿Ya se durmió Sofie? A ver si ya se durmió Sofie ¡Ay! Hay una risilla por ahí ¡No está dormida! ¿Sí está dormida? A ver... ¡No está dormida! ¿Sí? A ver... ¡No está dormida! A ver... ¡No! ¡No está dormida! ¡Sofie, chúcula angarica! ¡Sofía, chúcula angarica! Oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Chúcula angarica? Pero di, Sofía, chúcula angarica A ver, tú ¡Sofía, chúcula angarica! ¡Mmm!